Este es el perfil del candidato a la presidencia de Colombia, Sergio Fajardo Valderrama. Sergio Fajardo nació en Medellín en 1956, contando actualmente con 61 años. Sergio Fajardo es el candidato presidencial de la Coalición Colombia entre Alianza Verde, Polo Democrático y Compromiso Ciudadano. Fajardo es matemático de la Universidad de los Andes, donde se graduó en 1977. Es magíster en matemáticas de la misma universidad. Cursó también un máster en matemáticas y doctor en matemáticas de la Universidad de Wisconsin en Madison. Se desempeñó profesionalmente como docente en varias universidades del país. Director de matemáticas y de investigaciones de la Universidad de los Andes. Director del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia. Miembro de la Comisión Nacional de Ciencias Básicas y de la Comisión Nacional de Maestrías y Doctorados. En el 2004 al 2007, fue alcalde de Medellín por el Partido Conservador y gobernador de Antioquia del 2012 al 2015 con el Partido Verde y Alianza con el Partido Liberal. Como acciones irrelevantes, Fajardo ha recibido varios reconocimientos nacionales e internacionales por su gestión en la educación y la arquitectura en la ciudad. También ha tenido unos altos índices de popularidad. Como propuestas, Sergio Fajardo y su coalición Colombia proponen luchar contra la corrupción y el clientelismo, mejorar el sistema educativo y de salud y también proponen una política social y de empleo, de la consolidación de un modelo de desarrollo económico basado en las capacidades de la gente y en la fortaleza de los territorios y de la transformación del campo. Esto enmarcado en la agenda de una agricultura innovadora y productiva.